Nosotros los chungos, no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame la ponga, vivir a mi santo. Era su voz, su carisma y el sentimiento que le puso a cada verso cantado desde el corazón, lo que hacía que muchos derramen lágrimas de emoción mezcladas con un sentimiento de orgullo por lo nuestro. El 25 de agosto, hace 94 años, nació uno de los pioneros de las grabaciones de música peruana, que años después inició una carrera en una radio local y llegó a ganarse el título de Patrimonio Cultural de América en la OEA. Pues hermano, ponme la nota que a ti te guste, o me pones en lo, en lo que sea pues hermano. Y el bar más o menos comenzaba así. Muchas cosas te están diciendo de mí, pues lo que quieren es separarme de ti. Muchas cosas te están diciendo de mí, pues lo que quieren es separarme de ti. Hoy que Luis Abanto Morales nos dejó su amigo e imitador, recuerda aquellos años de criollismo y de humor en televisión. Me llenaba yo de relojes, claro, porque era de vestirse muy, de cosas muy materiales, grandes collares, ¿no? Y yo salía en la televisión con muchas cosas y decía, disculpen que esté emisio el día de hoy, ¿no? Y eso causaba gracia a la gente, la imitación que hacía del gran cantor del pueblo Luis Abanto Morales. Y es que uno no muere cuando su legado permanece vivo. Su popular tema, Cholo Soy, ha sido interpretado en otras versiones como el rock. El tema también se incluyó en el soundtrack de la cinta James Bond en una interpretación de Jaime Cuadra. Luis Abanto Morales no solo se ganó el cariño del pueblo peruano, pero hubo una época en que no pudo cantarle a su cielo serrano. Cielo serrano. Ahí también hay una historia con Cielo serrano porque a él le prohibieron cantar esta canción. Le prohibieron en la época de Odría cantar esa canción porque hablaba de los gamonales y todo eso. Y él tuvo que ir a Bolivia para grabar la canción Cielo serrano. El cantor del pueblo es conocido por muchos más temas como el provinciano, las quimeras, mambo de Machaguay y la flor de papa, entre otros. Luis Abanto Morales falleció a los 94 años tras ser internado por una enfermedad renal. Se fue dejando una vida de bellos recuerdos para quienes lo conocieron. Solamente agradecerle que me haya dado la oportunidad de ser su amigo, más que artista, amigo. Y que hayamos compartido juntos un zancochado en el mercado municipal de Chorrios. Lucho, ya nos vemos. Tus restos son velados en el Salón Paracas del Museo de la Nación y será enterrado en el Parque de Recuerdos de Luría. Y siéntanse orgullosos de ser cholo, como mi papá se sintió orgulloso de ser cholo. Yo lo soy y no me compadezcan. Así es. Así es. Yo lo soy. Y no me compadezcan.